El artículo lleva como título Análisis de pruebas para implementaciones de sistemas mecánicos y robóticos en aplicaciones de terapia. Dentro de la línea de investigación robótica, instrumentación y control que pertenece al cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Tecnológico Nacional de México. Los autores son Aguilera Hernández Marta Isabel, Ortiz Simón José Luis, Ramírez Aguirre Miguel y Rojo Velázquez Gustavo Emilio. Como resumen del artículo, tenemos que se presentan los resultados de las pruebas realizadas al sistema mecánico de robots con ruedas, con la finalidad de que puedan ser implementados como instrumentos de terapia para personas con capacidades diferentes, principalmente aquellas que presentan el trastorno de espectro autista. Se muestran los resultados en los cuales se analizó el comportamiento del robot para realizar una trayectoria y su dependencia del manejo del operador para realizarla. La idea es extrapolar estos resultados para que puedan implementarse como herramientas de terapia para los niños autistas. Actualmente, la robótica ha tomado papel protagónico en diversas aplicaciones debido a su característica multidisciplinaria. Una de ellas es la de la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta el trastorno de espectro autista. Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje a cierto nivel. Se han realistado estudios en los cuales se ha podido identificar que los niños con este trastorno pueden convivir socialmente en un ambiente predictivo. El ambiente predictivo puede ser aportado por actividades que involucren prototipos robóticos. Los robots, por su programación, pueden tener comportamientos predictivos y, por lo tanto, crear un ambiente con estas características. En su institución se han elaborado prototipos mecánicos. Por ejemplo, hay uno que consiste en un sistema de pedaleo, el cual se enfoca a ayudar al niño autista a mejorar su concentración al realizar tareas como trazar, pintar o escribir al momento de pedalear. Los resultados han mostrado que estos dispositivos ayudan a establecer un ambiente para el desarrollo de sus actividades. Este artículo presenta los resultados iniciales acerca de un proyecto que se tiene para implementar prototipos robóticos que sean capaces de crear un ambiente predictivo. De esta forma, estos prototipos pueden ser utilizados en las actividades de enseñanza y de terapia de niños autistas, ya que por su forma, por su programación, pueden crear un ambiente predictivo. El cual puede ser beneficioso para el niño autista. Este artículo, entonces, presenta los resultados realizados en pruebas a los prototipos robóticos que van a ser utilizados como instrumentos de terapia en un futuro. En el cuadro se presenta el concepto general del proyecto. La idea es implementar prototipos que sean capaces de hacer la actividad de seguimiento de trayectoria y esquivar obstáculos de dos formas. Una en forma autónoma y la otra en forma manual controlado por el usuario, que en este caso va a ser el niño autista. Estos prototipos tienen un sistema de comunicación del joystick con el microcontrolador. En este caso estamos usando el Arduino. La parte autónoma realiza su actividad por medio de un sistema sensorial ayudado por unos sensores ópticos que hacen el seguimiento de trayectoria y los sensores ultrasonicos que permiten esquivar los obstáculos. Todo esto es para que el niño pueda realizar su comparación acerca de cómo se desarrolla el prototipo cuando realiza la actividad autónoma y luego él haciendo la misma actividad en forma manual controlando el joystick. Esto permite desarrollar su concentración y su destreza. También los prototipos han sido implementados a un costo reducido. Esto es para apoyar el desarrollo y que pueda ser fácilmente implementado inclusive en instituciones que tengan bajo presupuesto. En esta diapositiva se muestran los prototipos implementados. Uno de ellos tiene cuatro ruedas, dos motores al frente, lo cual permite un control diferencial. El otro prototipo tiene también dos ruedas al frente, también con dos motores, también con un control diferencial, pero tiene solamente una rueda en la parte de atrás para equilibrio. El otro prototipo es con rieles. También posee dos motores que permiten el movimiento y también con un control diferencial. Todos ellos tienen los sensores ópticos que permiten la detección de la línea para realizar el seguimiento y tienen sensores ultrasonicos para poder evadir el obstáculo. El microcontrolador que utilizan es el Arduino y toda la comunicación con el joystick es por medio de Bluetooth. Una de las propuestas en estos prototipos es que deben de ser realizables con materiales de reciclaje. Eso permite la reducción del costo y también tener propuestas de proyectos con vías a desarrollo sustentable. En esta gráfica se muestran los resultados acerca del tiempo de recorrido realizado por los prototipos. Se hicieron dos pruebas en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Esto es el recorrido en forma autónoma. Estas gráficas muestran la cuestión de que el prototipo se comporta de la misma manera en casi todos los recorridos. Esto es muy importante ya que se quiere un comportamiento predictivo por parte del prototipo para que pueda ser implementado como una herramienta de terapia para el niño autista. Se realizó una prueba para comprobarse los prototipos logran llamar la atención del niño autista y así poder establecer una dinámica de juego. Se tiene que reconocer en este punto el papel tan importante que juega el cuidador, que es un punto indispensable para que la actividad pueda realizarse. Con paciencia, el cuidador le explica al niño de lo que se trata la actividad. Primero, se le mostró a los robots trabajando en forma autónoma. Después, se le pidió que él mismo hiciera la trayectoria ayudado por un joystick. También se le pidió al niño trazar la trayectoria. Algo muy interesante fue que el niño trazó la trayectoria seguida por el robot. Esta prueba, más que nada, nos muestra que los robots sí logran llamar la atención del niño. Es por esta razón que en este punto no se tomaron tiempos, ya que lo importante era ver si los prototipos cumplían con esa función de llamar la atención para realizar una actividad de destreza. Como conclusiones del artículo, tenemos que se realizaron las implementaciones de prototipos robóticos con sistemas sensoriales de comunicación, enfocados a hacer apoyo en actividades enfocadas al desarrollo de destrezas en niños autistas. Los prototipos cuentan con dos modalidades, manual y autónomo. De esta manera, se intenta que las actividades con estos prototipos se desarrollen en un ambiente predictivo. Los prototipos se desarrollaron de modo que fueran de bajo costo y basados en desarrollo sustentable. De esta manera, pueden ser utilizados por terapeutas en instituciones con bajo presupuesto. El papel del cuidador terapeuta sigue siendo decisivo para que la incorporación de los prototipos en las actividades pueda llevarse con éxito. Se tiene proyectado la ampliación del estudio del impacto de la incorporación de un mayor número de prototipos robóticos en diversas actividades enfocadas a la terapia de los niños con autismo. El papel del cuidador terapeuta sigue siendo decisivo para que la incorporación de un gran número de prototipos. El papel del cuidador terapeuta sigue siendo decisivo para que la incorporación de los prototipos en la zona de la zona de la zona de la zona. El papel del cuidador terapeuta sigue siendo decisivo para que laicipas federal a la zona.